Como un aficionado más. Bueno, en el momento la escenografía magnífica, ¿eh? Bueno, pues por ahora... ¡Qué bella estampa! Sí, una calle de noche... Y una luna... en ese fondo. ¡Ah! ¡Ah, mi coneí! ¡No, cuando mi panclore! ¡Eeeeh! ¿Quién está ahí? El soleno es que le he hecho lo que yo. ¿Qué pasa, compañero? Tóquete una soleada que es más de aquí, ¿eh? Lo que tú quieras, compadre. He hecho lo que tú quieras... Todoí tomé lo consciente... ¡Ahí! Menos perder para mí... ¡Que una llave sí se pierde! Te puedes quedar... en la calle... Lo mismo que a más de uno Por culpa de Martínez Área Como nuevo plan de empleo que aquí se viene aplastando Ha cogido mi trabajo a los que quieren ir recuperando Me ha dado un pano de llave y ha dicho Ya se acabó lo bueno Recorre que todas las calles Ya tiene Cati otra vez serena El que tiene llaves de mi cabilla del barrio entero El quisi me dio la llave en la de su casa nada más llegar Pa' que le hiciera la cama, limpiara el suelo y todo lo demás Después lo veo por la calle Podemos, podemos con alegría ¿Cómo no vas a poder si es que no haces nada estos santos días? Ole, ole, ole Ya se que es sereno Ya se que es sereno El que tiene llaves de mi cabilla del barrio entero Las llaves de Don Bustelo desaparecen cada dos días La de su piel ayer cal y para que abran irán un día A Coli y el nene Cieza no tienen llave y es el carajo A ellos no le hacen falta porque los dos pasan por abajo Ole, ole, ole Ya se que es sereno El que tiene llaves de mi cabilla del barrio entero Yo soy el que lleva encima todas las llaves del barrio entero Las llaves de todos los pisos, de todas las casas y los comercios Todas las llaves de Cati llevo colgadas en mi llavero Pero las llaves del arte, pero las llaves del arte que esa la tiene toca y entero A poquito de su beca y del alto a que no venir a cantarte A poquito de tiran las llaves en el fondo del mar Pero mi corazón vivo al instante Si tú la tiras yo me voy a traer Caín Dime que me quieres aunque sea mentira Porque sin tu beso mi vida no es vida Y febrero ya no es tan febrero De este corazón que espera cada noche Latiendo al compás y ligotero Sentadito en esta casa puerta para repetir Que te quiero, que te quiero, que te quiero ¿Y ahora qué? Para los que se preguntan dónde está el relevo en la Chirigota Pues bueno, esta es la sangre nueva que ya se ha hecho presente Podemos decir que han dejado de ser una promesa Para ser auténticos presentes y van a competir a por todas Este concurso, esta Chirigota de los Molinas El compás que tiene esta Chirigota, caja y bombo Y de cómo lo defienden De corte clásico Sabor añejo puro, vamos Increíble, vamos Y colgaban ellos un vídeo en Youtube Del hijo de uno de los componentes tocando la cajilla Con tres años Que eso es, vamos Arte puro Bueno pues ya vemos los serenísimos ¿Son los serenos? Son estos serenos Tienen las llaves de mucha gente del carnaval Como han contado en esta presentación Un nuevo empleo Creado aquí Se rescata una vieja tradición El sereno El coro de la guardia de la noche Sí, exacto Coinciden en el tipo Siendo algo poco usual Sí Pues con sus toques Chirigoteros Después de que fueran Vamos tirando Por ejemplo Y el año pasado Los estorninos colorados Los estorninos colorados En la cajilla De todas mis praditas Sentado en mi piedra Poniendo las olas como excusas Buscando la musa Que el mismo te adquiera Siñendo el compás que van marcando Los cangrejos monos Cailando en la orilla Vuelvo a darle rumbo al paso doble Vuelvo a dedicar a mi miroquía Vuelvo a dedicar a mi miroquía Y una barca que pasó Con el colegio de obre Sin querer Sin querer me susurró Pa' declararle de amor Solo déjate llevar Las gaviotas que volaban Me dejaron por allí La mejor pluma posible Pa' que escribiera la piedra Lo que yo siento por ti Con la tinta le salí El corazón Una caballita me dio Y la mojarrita avisó Que no se te olviden Te quiero Y otro estupe Que vuelvo a mi sitio especial Buscando pa' ti inspiración Y en mi piedra chiquitita Contestando mi mejita Un vuelvo, un vuelvo, un vuelvo Un vuelvo, un vuelvo Que vuelvo a dar mi corazón Si es que se veía venir Miriam Hace unos añitos Cuando veíamos a este grupo de Chiclana Pisar las tablas del Gran Teatro Falla Ya se intuía Que había un grupo De los que iban a convertirse En los grandes de esta fiesta Que bonito el paso doble Precioso De verdad Consolidando Este grupo Su propuesta Que vienen ya Defendiendo desde hace un tiempo Con ese estilo añejo El clásico Con grandes referentes Como Manolín Galvez por ejemplo Que regresa al concurso Por cierto Otra de las grandes Y celebradas vueltas Ahí está Ahí el bombo Que se luce Como el resto Pero desde luego Que destaca Porque este es donde Te pega el pellizco En el estómago Que me tiro Dicen por ahí Lo tiramos también Pues vamos a escuchar más De De estas chirigotas Saludos desde Alemania Antonio Santandreu Esta última de la noche Que se nos ha pasado volando Y disfrutando muchísimo En compañía de todos ustedes Y esperemos que haciéndoles Muy ameno Esta retransmisión Que se nos ha pasado Baños Que se nos ha pasado A las hifas Lo dejaba Para nosotros El carse Lo dejaba Lo dejaba Lo dejaba Cuentan que la viña está contenta y es porque su niño regresa a este templo El que al tres por cuatro va bailando y va enamorando al son de lo nuestro Y le espera a otro que ya quiso volver con su madre hace un par de añitos El que de tripando paso doble me brinda el piropo más bonito Y el tres por cuatro llegó, ole, ole, ole Manolito y manolito nudillo son un fin el hacerte disfrutar Y cuentan que el paso doble en la guitarra no vuelva a oler a comas y a trasteros Y que hoy los camerinos ya no vuelen capital, vuelan caros donde pusieron Y ya es feliz, ahora la viña es feliz Porque Manolito y manolito devuelven la esencia a las tablas Quiero vibrar, sus nublas quiero disfrutar Sentirlo, bailarlo, morir Dos nudillos, un te quiero Señores del panacielos, muero, 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 muero Los claves del camino a seguir Bueno, habíamos hablado antes de uno de sus referentes, de Manolín Galvez Y se nos había pasado el otro, Manolo Santander Que a estos dos grandes directores de Chirigota le han dedicado este segundo paso doble La Chirigota de los Molinas Sin palabras me hallo ya, vaya noche intensa Y qué bonito, de verdad Esta música de paso doble que no se cansa de escuchar Y muy lejos ya esa sensación de desamparo Que hicieron que tanto Manolín Galvez como Manolo Santander Se dieran un descanso, alejados del concurso Y de las tendencias que había adquirido la Chirigota Afortunadamente Dejamos al coheta Que le peguen con un Nokia antiguo Claro, es que esos eran unos ladrillos de teléfono Era difícil, era difícil la rima, eh Sí, sí Está complicado mucho eso Pues ya lo ven No queremos interrumpir al poeta del paraíso Para que lo escucharan ustedes ¡Vamos allá! ¡Cumplen! La llevo por la La llevo por la La llevo por la La llave del barrio Primita mía No pienses más ¡Cumplen! 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 La llevo por la ¡Cumplen! 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 La llave ¡Cumplen! Vuelve por la Y es que mañana canta Martínezjadio, Antonio Martí, pero el niño hace Y como es un sorteo yo estoy seguro que esta es la suerte del principiante Aquí tengo yo la llave Y si veo que he jurado no me ha apuntado aun por los aires Les son las llaves a esto y aquí mañana no canta nadie Siempre ten problemas y me vienen a buscar Sereno, dame las llaves, mírame, joseme a la botica, trame tabaco, mírame el niño, sereno, va Serenidad, serenidad, serenidad En un día que estaba yo aburrido y pa' salir no tenía gente En vez de jugar a Arcado Beauty llamé a una línea caliente Pero con la teclita me equivoqué y manda cojones Pues marqué la atención al cliente de Vodafone Sereno, la llave, la llave De nada me di cuenta y a mí empezó de repente a hablarme una peruana Y antes de que dijera siquiera hola ya estaba yo desnudo en la cama La niña no se cojaba y yo gritándome voy, que me voy, que más no puedo Y dijo quédate que te doy bojita y el iPhone nuevo Siempre que hay un problema ni me vienen a buscar Sereno, dame las llaves, mírame, joseme a la botica, trame tabaco, mírame al niño, serenidad Serenidad, serenidad, serenidad Serenidad, serenidad Serenidad, serenidad Serenidad Serenidad, difícil mantenerla con estas chirigotas Porque la verdad que es de las que te levanta del asiento Nos hemos levantado, nos hemos levantado Para aplaudirles porque además van afinando, van llegando a ese punto que les va a definir un poco como grupo Y es que en los cupletos también hacen reír Sí, sí, suben el nivel A todas las... A todas las callejeras A todas las callejeras Y a los del puerto, especialmente, que hay una gran afición también en el puerto a las chirigotas ilegales ¿Se ha comprado los pantalones, ha dicho? Bueno Ah, vale Lo mismo hacía mucho que no se compraba los mismos pantalones Chiquillo Bueno, vamos a escuchar O purrín Sentao en el escalón de madrugada Fumando a la luz de dos faroles Le doy vuelta hasta en qué coño pensaba El primero que probó los caracoles Y sin más que la luna por testigo No dejo de darle vueltas al coco Al final eso va a ser lo que yo digo Que la gente en verdad folle a mi poco Ser sereno es Abrirte las puertas de madrugada Ser sereno es Dejártela cerrar cuando te vayas Ser sereno es Abrirte todo el portal y el descansillo Ser sereno es Lo mismo que poner un telefonillo Bajo el balcón de marina Me pongo cada mañana Pa' cantarle en cada rima Que yo la quiero con ganas Ella es muy guapa y bonita Elegante y educada Trabajadora sencilla Culta limpia y ordenada Una mujer que me quiere Rubia fina, guapa y alta Pongo todo lo que tiene, todo lo que a mi madre le pone falta 3, 2, 1, mira Y aquí estoy yo Manuel Morá Un profesional El trabajo de sereno Que usted no se lo crea Es muy duro y complicado Porque tiene que estar solo Y cuidar de todas las calles Cuando el barrio está acostado Y tiene muchos peligros Porque siempre te ves solo Cuando te están atragando Pero si vas a ver Te suena fuerte Y hay un vecino fumando Sereno Que se están cayó las llaves, pichas Yo en verdad tengo una falta Que si te la de cotilla Y me fijo en todas las casas Y ya no se lo que tiene Que aunque uno no lo quiera Se expusa con lo que pasa Aquí hay una muchacha Que trabaja en Onda Cali Que es muy fina Y muy atenta Pero cuando llega a casa Y se pone el pijamita Se desata La tormenta Ay, mi Dios, perata Que todo el mundo tiene falta El quisi como ya dice Grita en la calle Podemos hasta que se queda mudo Mucho Podemos, Podemos Que Podemos, que Podemos Pero anoche Él no pudo Y tu que Enrique Miranda A no se que A eso de las diez Queriéndolo A no Que te estaba retransmitiendo Así si yo Manuel Mora Un profesional ¡Vamos a la palacay! Pasaban ya las doces De aquella noche fría Cuando unos millones Me soltaron la barriga No hubiese sido extraño a mí mismo soltarlo Si no es porque a María la que tite en el bajo Le cogí la llave y me cogí En su casa le solté el pastel Sin saber que aquello era pa' tanto Si la peste de uno dicen que no huele tanto La que yo forme en su baño A los dos dejó llorando Pasaban ya las dos y decidí Que una letra escribiría, se la debía A la ambipur, olor a rosa Y a la María Del ayuntamiento la llave la tengo yo De todos los padres la llave la tengo yo Tengo todas las llaves como ustedes pueden ver Menos las de mi casa que las tiene mi mujer Y ya llegué borracho y me dijo la parienta Ya fue dormir en la calle porque tú aquí no entras Y cogí yo un llavero y me fui pa' carvescino Y sin que se diera cuenta allí me quedé dormido A las tres de la mañana sentí un escalofrío Y era la petróleo, se renové conmigo Corrillo pa' la puerta pa' quitarle el marrón Y dijo la petróleo, la llave la tengo yo Tengo todas las llaves, me cago en mi muerto todo Al barco de gran hermano Le da vecino en el ano super Se acerca la noche y debajo O se sale un burdo Cuando ve un burillo se tira a tu sillón el barico Y viene a todo el barrio entero dando cohetas Y a pobres dueños, quien ha arruinado Son tres mil euros, cada bocado Son tres mil euros, que le internizan Y todo el barrio así le grita Una bordilita, una bordilita, una bordilita Que no se quita Ay, tírame las cuentas desde esa ventana Ay, tírame las cuentas, quiero ver mi puntuación Antes que llegue mañana Ay, tírame las cuentas, no me dejes en la calle No me dejes en la calle Que como me cae en la calle cuando tú llegas a tu casa ¡Mira! ¡Tú te quedas igual que yo! ¡Mira! ¡Y se acabó! Una morena que hay aquí Con una casa impresionante ¡Pam! Salió el balcón y a mí me dijo Vente pa' acá en un momentito Que voy a coger esta allí en mi cama Y voy a formarte un rubelito Porque estoy muy caliente Saqué el llavero y con las llaves de la puerta yo no daba Tire el llavero y quise abrirla con los nervios Dando espujones y pegándole patadas A las dos horas de un vecino que sabía Y me di cuenta de dónde estaba el detalle Mire la puerta a la hija puta que sabría ¡Pam! 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 que son las llaves con las que Dios Momo encierra mi alma y ve a buscarla cuando sea febrero y baje la marea para que nunca te falte un sereno tacita de pan con esta llave y amárrala fuerte con dos serpentinas pa' que saliste que guardan tus olas la pinten de narca que yo mientras estaré aquí en tu calle esperándote a que vuelvas pa' ver tu cara y otra vez abrir tu puerta y repetirte que te quiero y te querré Cádiz mi niña, niña morena, Cádiz mi reina, reina serena en mitad del mar con mi compad vuelvo a reír, vuelvo a soñar abro mi alma al tres por cuatro y otra vez más vuelvo a cantar, vuelvo a sentir, vuelvo a bailar abro mi alma al tres por cuatro y otra vez más vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a sentir, vuelvo a bailar abro mi alma al tres por cuatro y otro vez tu corazón cada febrero pa' que vuelva, pa' que vuelva, ni te quiero abro mi alma al tres por cuatro y otra vez más vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, vuelvo a cantar большa y otra vez más ¡Gracias!